En Chile, los trabajadores de la empresa siderúrgica Huachipato salieron a las calles para exigirle al ministro de Economía, Nicolás Grau, que revierta el proceso de sierra anunciado por la empresa ante la imposibilidad de competir con el acero proveniente de China. Esperamos que el gobierno nos dé la salvaguardia que estamos pidiendo. Está en juego nuestro trabajo. Por eso, esperemos que así como estamos marchando de forma pacífica, nos llevemos a más adelante a hacer otro tipo de protesta. Los manifestantes se trasladaron de Talcahuano a la capital regional Concepción, en la zona del Bio Bio, donde el jefe de cartera de Economía realizaba una actividad. Desde allí les contestó lo siguiente. Ningún reparo o ningún juicio, digamos, moral que hacer acá. Estoy conversando con ellos, tenemos una buena relación y, digamos, yo diría el ánimo de ambas partes es tratar de lograr una solución. Y eso es lo que a mí me corresponde. Yo creo que, insisto, le hacemos un muy flaco favor a la probabilidad de que esto se solucione cuando cada una de las partes tratan de apuntar a la parte del frente. La Siderúrgica anunció la semana pasada la suspensión de su actividad indefinidamente ante la crítica situación que atraviesa desde hace más de una década. Y tras considerar insuficientes las medidas contra el acero procedente de China, país con el que Chile tiene un tratado de libre comercio desde 2006. El gobierno chileno fijó a través de su publicación en el diario oficial los nuevos aranceles de la importación de barras y bolas de acero de origen chino en plena movilización. Pese a ser una compañía relativamente pequeña en el mercado mundial del acero, con una producción de un millón de toneladas anuales, la situación de Guachipato ha encendido las alarmas en la región latinoamericana, donde llega parte del acero que el gigante asiático no puede colocar en su mercado debido a la desaceleración de su economía.